Las 34 viviendas van a ser entregadas en la primera quincena de marzo. Si bien no creo que esté la gobernadora presente, que lo hablamos con ella, va a estar el presidente del Instituto de la Vivienda, creemos, y por supuesto Alex Campbell, que cuando venga de sus vacaciones, en ese momento vamos a inaugurar las 34 viviendas, que solamente faltan algunos pozos de cloacas y muy poco para la terminación. Pero no es que no las querramos entregar, ya está arreglado y pactado con la gobernadora que las vamos a entregar en la primera quincena. Es probable que se pueda firmar, aparte de las 100 viviendas que estamos esperando, que son de Nación para firmar, hay del Instituto de la Vivienda, si no me equivoco, dos módulos de 38 viviendas cada una, que es muy probable que arreglando con PASAGLE las podamos hacer también. Pero hasta el momento las 34 se entregan en la primera quincena de marzo. Se está trabajando en conjunto con el Instituto de la Vivienda, los adjudicatarios se están trabajando con el Instituto de la Vivienda, y creo que se han trabajado también, si no me equivoco, ha ido nuestra directora de Acción Social a charlar con los señores concejales. Estas son un poco las tres novedades más importantes. Y la obra del acueducto que está muy avanzada. ¿Cuánto se le va a ver? Es la segunda etapa de los desagües pluviales que se habían empezado hace unos años, que había llegado a parte de Balaco. Ayer estuvimos recorriendo la segunda etapa, va muy avanzada, ya está justamente atrás de las 34 viviendas, y es una obra que sí se va a terminar este año. Eso es importante porque toda la parte de Barrio Alonso y todo eso también estaría solucionada en la parte de los desagües. Nosotros con ese acueducto que se hizo, a pesar que hay una cuadra destruida, la última cuadra, si no me equivoco, de la calle Chaco que se levantó, lo que vamos con eso es que hemos sacado Barrio Balaco no se inundó más y lo que intentamos, que esta obra termine en hardcore, si no me equivoco. La tercera etapa es hardcore. La tercera etapa es hardcore, vamos a sacar todo el agua de esa zona. Gracias. Gracias. Y